El Cardo le confirmo, 90 votos a favor, uno en contra y como 25 abstenciones. Esa es, porque hay algunos que no vinieron, pero quiero aquí con el Secretario de Trabajo y Seguridad Social que nos amplíe sobre esta situación, requiere o no requiere reglamento de esta ley recientemente aprobada aquí en el Congreso. Buenas noches, un gusto saludar. Sí, buenas noches. Efectivamente, primero dar las gracias a los diputados porque hoy se aprobó esta iniciativa que mandó el Presidente Hernández al Congreso Nacional, la Ley de Alivio de Deuda de los Trabajadores. Es una ley que prevé ayudar a un millón de trabajadores en promedio, liberar entre 20, 30, hasta un 40% del salario de un trabajador dependiendo de qué tan endeudado está. Lo que va a ocurrir es que van a bajar las tasas de interés y van a ampliar los plazos. Ya la ley está aprobada. Tiene un reglamento, pero no es un obstáculo, es una prioridad para nosotros que la ley funcione y funcione lo más rápido posible. Lo que va a pasar es que se va a generar primero un identificador en la Comisión Nacional de Bancos de este tipo de préstamos. Y ya el sistema financiero podrá salir, los institutos tradicionales, el RAP, todos a tener diferentes productos que estimen convenientes para que la ciudadanía escoja el que mejor plazo le da, mejor tasa le da y pueda consolidar su deuda. Porque mire, es dramático que una familia llegue a fin de mes y este trabajador recibe ese dinerito y lo entregue todo a otras manos y no solucione el problema. Yo quiero agradecer a los diputados porque hoy realmente han hecho un gran trabajo y el presidente Hernández nos hemos comprometido con que este proyecto pueda salir adelante. ¿A quién le corresponde elaborar este reglamento? A la Comisión Nacional de Bancos, ¿verdad? No es un reglamento complejo, ¿verdad? Pero ya la ley va a poder empezar a funcionar una vez que sea publicada la Gaceta. Ministro, muchísimas gracias.